Hola amigos, bienvenidos a Institut y a continuación vamos a realizar un ejercicio de química de primer bachillerato del bloque de concentración en disoluciones que dice así Calcula la molaridad de una disolución de glucosa, C6H2-06 preparada al 1% en masa cuya densidad es 1,193 gramos partido de mililitros como tanto nos dan la masa atómica del hidrógeno, del carbono y del oxígeno Lo primero que vamos a hacer es calcular la masa atómica, perdón, la masa molecular de la molécula de glucosa Sabemos que la glucosa es una masa molar de los 6 álbumes de carbono que tiene, pero 12 de hidrógeno y de los 6 de oxígeno será igual a 6 por la masa atómica del carbono más 12 por la masa atómica del hidrógeno más 6 por la masa atómica del oxígeno Si sustituimos tendremos 6 por la masa atómica del carbono que es 12,0107 más 12 por la hidrógeno que será igual a 1,00797 más 6 por la del oxígeno que es 15,994 y en toda la masa molecular de 180,1562 El ejercicio nos pide que calculemos la molaridad, es decir, la concentración molar de una disolución de glucosa Las unidades de la molaridad son igual al número de moles partido de los litros Para calcularlo vamos a realizarlo mediante una serie de factores de conversión con los datos que nos da el enunciado Nos dice que es el 1% en masa, lo que será que un gramo de glucosa estará disuelto en 100 gramos de la disolución Además, sabemos que un mol de glucosa esto es para dejar el número de moles ya como las unidades son moles litros un mol de glucosa tiene, lo que hemos calculado al principio, 180,1562 gramos de glucosa Así hacemos que los gramos de glucosa con los gramos de glucosa nos vayan Lo próximo para eliminar los gramos de la disolución lo podemos quitar con la densidad Sabemos que 1,193 gramos de la disolución hay en un mililitro de la disolución Y por último tenemos que pasar estos mililitros a litros por lo que sabemos que 1,000 mililitros de la disolución son igual a 1 litro de la disolución Así que echamos los mililitros con los mililitros y resolvemos estas multiplicaciones y divisiones de una autónoma de distribución molar que es igual a 0,066 molar molar es el número de moles partido de litros Bueno, esto ha sido el ejercicio Si os ha gustado visitad Institute Un saludo Gracias por ver el video